INTRO Hoy toca continuar analizando la saga de Batman de Christopher Nolan. Vamos con El caballero oscuro. INTRO La película empieza con el atraco a un banco. Por supuesto el cerebro criminal detrás del golpe es el Joker, quien hace que los atracadores se vayan matando entre ellos a lo largo de la secuencia. Siempre se ha dicho del Joker que no le gusta planificar las cosas al detalle, que le gusta jugar con el caos y los defectos de las personas. Luego entraré más en detalle sobre este asunto. Ahora quiero que os fijéis en varias cosas. Uno de los atracadores va a eliminar a otro de ellos, como le ha dicho su jefe, quien según dice no está allí. La cosa es que a quien está apuntando es al mismo Joker, quien se aparta porque, según había planificado, estaba a punto de llegar por sorpresa a un autobús escolar, su vehículo de huida. ¿Y si el matón hubiese disparado directamente en vez de quedarse quieto apuntándolo? ¿Y si el bus no hubiese llegado justo en ese instante debido a algún atasco o alguna mierda? ¿Y si el Joker no quería que los otros ladrones supiesen que él es el Joker de verdad, porque al principio está en la calle plantado con su máscara en la mano? ¿No ven que tiene la cara pintada? ¿Nadie de la calle se le queda mirando? Más cosas. El Joker hiere al gerente del banco. Lo normal es tener debajo de la mesa un botón para llamar a la policía, pero no, el Notas tiene una recortada. Bueno, vale, esto es América y además el tío esconde dinero de la mafia. Lo raro es cuando el Joker le pone una granada en la boca y se aleja. Y al banquero, que tiene las manos libres, no se le ocurre quitársela y lanzarla a otra parte. Y finalmente está el tema de los autobuses. El bus del Joker sale del banco y se camufla con otros autobuses escolares. Repito, ¿y si hubiese habido un atasco? La poli les hubiese hecho un pillote de la hostia porque llegan segundos después. Además, ¿nadie de esta gente que pasea y nadie en los autobuses, especialmente el que va justo detrás, se da cuenta de que uno de los autobuses acaba de salir por un boquete del banco echando polvo y escombros? ¿Y quién ha llamado a la policía? Se supone que interviene en la llamada, que no era el 911. Resulta que en ese banco la mafia estaba blanqueando su dinero. Y claro, todos están bastante cabreados con el Joker. Sin embargo, el tío puede plantarse él solo en una reunión de mafiosos como si fuera su propia casa, cargarse a un pavo con un lapicero, amenazar, proponerles cargarse a Batman y luego irse de rositas. ¿Y cómo es la vida del Joker? Me refiero, ¿dónde vive? ¿Tiene vecinos? ¿Come en algún bar? ¿Dónde compra maquillaje? La verdad, este tío saliendo a la calle, incluso sin llevar la cara pintada, tiene que dar bastante el cante. A pesar de que Batman ha reducido los crímenes de la ciudad y la gente le adora, toda la policía está detrás de él. El único poliamigo es el Teniente Gordon, quien se comunica con él a través de la batseñal en el tejado de la comisaría. El problema es que muchos de los edificios de alrededor son más altos, es decir, que todos los vecinos pueden ver las reuniones secretas entre Gordon y Batman. Y bueno, ya si consiguen un micrófono láser pueden escuchar todo, solo faltan flechas de neón a su alrededor. Batman tiene una costumbre un poco tocapelotas, y es que aparece y desaparece por arte de magia cuando le da la puta gana. Gordon está investigando la cámara del banco tras el atraco, y de pronto ¡zas! aparece Batman. No me jodas, están en una cámara acorazada. ¿Cómo ha entrado sin que le vean? ¿O le han visto y a todos se la suda? En ese caso, ¿por qué se va tan rápido? ¿Tanta prisa tiene? Es que parece que le gusta dejar siempre a la gente con la palabra en la boca. En fin, no es un fallo, pero sí una falta de educación tremenda. Y Wayne sigue enamorado de Rachel, pero ella prefiere al fiscal del distrito Harvey Dent, el caballero blanco de Gotham, quien usa las leyes para detener a los malos y dando siempre la cara. ¿Y por qué Rachel rechaza a Wayne? ¿Por qué Batman arriesga su vida por la noche y siempre está envuelto en violencia? De hecho, Wayne se plantea dejarlo y dejar vía libre a la nueva esperanza Dent, alguien que no se esconde y que nunca pone su vida en peligro ni usa la violencia. Ah, pues no. Venga, Harvey, eres el fiscal de Gotham. Si no intentan matarte es que no estás haciendo bien tu trabajo. Y en serio, ¿cómo puede Senotas meter una pistola en el juzgado con toda la seguridad que hay? ¡Mierda de guardias! Durante la reunión mafiosa nos enteramos de que un chino llamado Lau ha cogido el dinero de la mafia restante para llevarlo a Hong Kong con la intención de ponerlo a salvo de las redadas de la policía de Gotham. Es por ello por lo que Wayne y Fox van para allá, y este último tiene que dejar el móvil en recepción. No sé cuánta memoria tienen los guardias en Hong Kong, pero pocos minutos después ya no se acuerda de que el mismo tipo tiene otro teléfono. En fin, que por la noche Batman se cuela en el edificio de Lau, se mete de leches con los guardias y aquí tenemos otro de esos planes milimétricos que parece que le encantan a Christopher Nolan. Todo calculado para tener el tiempo justo en el que noquear a todos los guardias, agarrar a Lau, reventar unas ventanas concretas, lanzar la sonda y ser recogido por el Skyhook. Al final el pavo testifica y meten a todos los mafiosos en la cárcel, al menos durante unos días. Todo parece ir genial y Bruce Wayne decide dar una fiesta para ayudar a Denta a recaudar fondos. El problema es que de pronto se presenta al Joker para matar al fiscal. No lo consigue, pues está escondido, y decide tirar a Rachel por una ventana para que Batman la rescate lanzándose a por ella. Y la escena acaba así, de golpe. ¿Qué pasa con el Joker? ¿Se pira tal cual entra? No se sabe, pero ahora su siguiente objetivo es cargarse a más gente. La jueza, el comisario Loeb y después al alcalde de Gotham. En este nuevo plan malvado, el Joker decide noquear a varios policías del desfile por el funeral del comisario Loeb, ponerse sus ropas e infiltrarse entre los demás agentes. El problema es que estos desfiles están preparadísimos y muy ensayados. ¿Cómo pudieron el Joker y sus acólitos esquizos hacerlo todo bien a la primera? Y también se supone que los polis siempre deberían tener a los mismos compañeros a su derecha e izquierda. ¿Cómo nadie se da cuenta de que en vez de sus compañeros de siempre, ahora hay un tío raro con la cara rajada y otros tíos a los que no conoce ni su madre? Y más importante aún, ¿cómo logrará escapar el Joker estando literalmente rodeado por policías? Pero bueno, aquí lo importante es que durante el atentado el que muere es Gordon, supuestamente, claro. Lo que no termina de estar muy claro es cómo Wayne llega de aquí, de esta escena del crimen, a este piso junto al desfile. Hay dos muertos cuyos nombres forman Harvey Dent y hay una bala en la pared. A Batman se le ocurre coger ese trozo de pared, escanearlo y con ello reconstruye digitalmente la bala que casualmente tiene una huella digital de alguien. ¿Quién? Pues uno que tiene un piso casualmente enfrente de donde van a celebrar el desfile por el asesinato del comisario. ¿Qué cojones? Al final, hartos de atentados, muertes y mierdas de esas, Batman decide desvelar su verdadera identidad como le pide el Joker. Solo que Dent se le adelanta y es arrestado. Le meten en un furgón para llevarle al talego. Por supuesto, el Joker va a intentar matarle. Y para emboscar al vehículo pone una barricada de fuego que hace que este se desvíe por un túnel. Había cuatro rutas más que se podían tomar, pero no, mejor el túnel. Un túnel, tío, una maldita ratonera. Si hasta lo dice el mismo copiloto. El túnel de la quinta, estamos vendidos ahí abajo. Y es que durante la persecución también ocurren cosas que son imposibles de prever. Por ejemplo, los esbirros del Joker tienden un cable trampa entre los edificios para eliminar al único helicóptero de todo Gotham. ¿Cómo sabían que iba a pasar justo por ahí? ¿Y cómo sabían que iba a ir justo a esa altura? ¿Es normal que un helicóptero se meta entre los edificios de una ciudad? Es bastante peligroso. Y encima cuando Batman tiene al Joker a huevo no le mata y decide estamparse contra los restos del camión, quedando noqueado. Ya sé que Batman tiene una especie de código ético un tanto especial, pero con Russell Gould en la anterior película tampoco puso tantas pegas. Ni con los que conducen el camión de basura, que habrán quedado espachurraos. Además, si lo hubiese matado se hubiese ahorrado bastantes muertes futuras. Pero bueno, al final aparece Gordon, que estaba vivo y era quien conducía el furgón, y detiene al Joker. Aunque uno de los esbirros desaparece de la escena por arte de magia. Y aquí hay otro punto what the fuck a destacar. ¿Por qué Gordon simula su muerte? ¿Quién lo sabía? ¿Con quién lo había pactado? ¿Por qué decide conducir el furgón él mismo? ¿A nadie le llama la atención que un encapuchado lo conduzca? Supongo que el hombre tiene amigos en la comisaría y le han ayudado, pero también hay un montón de corruptos que podrían haberse chivado. Desde luego, Dent y Batman no estaban enterados, y no se entiende bien por qué. Y tampoco su familia, a la que ha dado un susto de la hostia. Vale, no quería ponerla en peligro, es comprensible, pero… ¿Cuál era exactamente el plan de Gordon? Detener al Joker, obviamente, y al final le sale bien. Pero, ¿hacerse pasar por muerto ha sido un factor determinante? Podría haber conducido el furgón simplemente estando encapuchado, y el resultado hubiese sido el mismo. Y tampoco podía prever que el Joker se iba a quedar junto al furgón solo y haciendo el capullo. El Joker ha sido detenido y este le dice a Batman que tiene que jugar a un juego muy chungo. Ha secuestrado a Dent y a Rachel, pero están en dos lugares diferentes y con una bomba a cada uno. Batman va a salvar a Rachel, pero se encuentra con Dent. Vamos, que el Joker les ha dado las direcciones cambiadas. Batman salva al fiscal, a medias y nunca mejor dicho, y Rachel lamentablemente muere. Mientras tanto, el Joker consigue escapar de la sala de interrogatorios, coger un móvil y hacer estallar una bomba que estaba dentro del estómago de uno de los presos. Ah, y también consigue soltar a Lau. El Joker planeó su detención. Quería que lo encerrara en la UDM. Como ya he dicho, se supone que el Joker representa el caos, a la ausencia de plan, la improvisación. Es obvio que este tipo planifica todo a la perfección, aunque deje partes a la improvisación o a decisiones ajenas. Pero creo que el guión se flipa demasiado. ¿Sabes? Actúo sin pensar. Yo no maquino. Definitivamente este tío está de wasa, de cachondeo. Por supuesto que tiene un plan, solo que su objetivo final es causar el puto caos y probar que ninguna persona tiene unos principios morales absolutos y que todas pueden corromperse si se las presiona demasiado. Ya sea con codicia, miedo, muertes… Pero es que su plan para causar el caos es absurdamente complicado. Se supone que el Joker sabe que Dent no es Batman, pero va por él para que el verdadero Batman haga su aparición. Pero el Joker no quiere ni matar a Batman ni tampoco a Dent, porque forman parte de la segunda parte de su plan, y para ello se deja coger por la policía. Para no querer matar a Dent, bien que le intenta coser a bazocazos horas antes, pero bueno. Y además, si no llega a ser por Batman, estarían Dent y Gordon muertos. El caso es que le detienen, y mientras tanto sus esbirros secuestran a Rachel y a Dent y les ponen sendas bombas. Y además ordenan poner una bomba con teléfono móvil en el estómago de un tipo. ¿Tantos y tan buenos esbirros tiene el Joker? ¿Por qué unos tíos tan profesionales iban a seguir a este chalado? Y más cuando tiene fama de cargarse a todos los que trabajan con él. Y encima el Joker consigue escapar de la sala de interrogatorios provocando al guardia. ¿Cómo sabía que iba a haber un guardia adentro con él? ¿Por qué no pueden vigilarle desde fuera, desde la sala tras el espejo? ¿Por qué nadie se preocupa de ponerle otra vez las esposas? El Joker no podía saber que iba a haber un guardia adentro ni que tocándole las pelotas iba a conseguir tomarle como rehén para salir. Y luego coge el teléfono móvil, llama al número de activación de la bomba y media comisaría a tomar por el culo. Tanto que primero está rodeado y ahora misteriosamente está solo. Y solo por el hecho de que conoce el número de activación de la bomba se da a entender que todo forma parte de su plan, pero un plan desconcertante imposible de prever. Tras toda la movida, Dente está en el hospital y le han jodido media cara. Lo primero que me llama la atención es lo bien que habla a pesar de faltarle bastantes partes de la boca. Yo he tenido llagas en la boca y hostia, se pasa mal y a veces acaba hablando con así. ¿Y el ojo no se le seca? Tendría que estar echándose gotitas a cada minuto. Además un estornudo y se le puede ir el ojo a tomar por culo. Ahora el Joker quiere cargarse a un tío que trabaja en Industrias Wayne y que quiere desvelar la identidad de Batman. Esto ahora al Joker le viene mal porque se divierte con Batman, a pesar de que días antes había intentado forzar que se diese a conocer. Qué rápido cambia de opinión este hombre. Si no matan a este pavo, volará por los aires un hospital. Mientras se evacúan uno de ellos, el Joker se pone a hablar con Harvey. No sabemos muy bien cómo, pero a pesar de que el Joker ha matado a Rachel, a Dente ya no le interesa ir a por él. El azar con la monedita ha hecho que no le mate. Y es más, el Joker le convence de que él solo es un pobre perro loco y que lo que realmente quiere es ir a por quien le quitó la correa, es decir, el mafioso Maroni. El Joker no es más que un perro rabioso. Quiero al que le quitó la correa. Pero, ¿hacía falta quitarle la correa como dice Dent? ¿Estaba el Joker en esta escena con correa? Todo ese rollo podría tener sentido si el Joker fuese un pirado total, pero el tío ya ha demostrado que es muy inteligente, consciente de sus actos, y que por mucho que diga que no hace planes, los hace. Aunque el plan lo hubiesen llevado a cabo hombres de la mafia o policías corruptos, es evidente que todo es obra del Joker, por mucho que se ponga en plan Ian Malcolm. En cuestión de minutos, Dent ha pasado de ser el adalí de la justicia de Gotham a ir por ahí con media cara quemada matando a todo lo que se le pone por delante. Vale, ha perdido a su novia, es una mierda, pero ¿cómo puede cambiar completamente de principios en cero coma? Como un tío tan aparentemente íntegro, se ha dejado embaucar por cuatro frases de un cretino. Tus hombres, tu plan… ¿De verdad tengo pinta de tener un plan? ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Por qué ahora cree en el azar como la única forma de justicia? Cuando secuestra al esbirro del Joker se ve que podría tener inclinaciones chungas, pero le amenaza usando una moneda trucada, la que tiene dos caras iguales. O sea que tampoco iba muy en serio. Y me encanta esta frase. El ático de Bruce es ahora mismo el sitio más seguro de esta ciudad. El día anterior… Buenas noches, damas y caballeros. El Joker dice que ha puesto bombas por todas partes. Puentes, túneles… Y claro, la gente que quiere salir de la ciudad está atrapada de cojones. Es por ello por lo que deciden hacer partir varios ferries, porque es evidente que los ferries no pueden tener bombas. ¿Tanto se tarda en revisar de arriba a abajo un puente y asegurarse de que no hay nada? Estos no parecen muy grandes. Además, Gordon quiere evacuar primero a los presos porque cree que el Joker podría liberarlos y usarlos de compinches. Habiendo visto lo mal que han salido los traslados de presos a lo largo de la peli, ¿era una buena idea? Desde luego, evacuar primero a los presos antes que a la gente. Joder, tiene que tocar mucho las pelotas. Bueno, vamos al meollo. Parten dos ferries, uno con civiles y otro con presos. Y en cada uno hay 100 barriles explosivos. ¿En serio nadie se ha dado cuenta? Tal y como están las cosas, ¿a nadie se le ha ocurrido revisar el maldito barco? ¿Y quién ha subido esa cantidad de barriles a los barcos? Los lacayos mafiosos, obviamente, pero les llevaría horas y horas. ¿Y en tan poco tiempo de dónde sacan tanta gasolina? Magia, supongo. En fin, que el Joker les da a cada ferry el detonador contra ello y tienen que elegir a quién hacen explotar, si a los presos o a los civiles. Pueden estallar en cualquier momento, pero los militares deciden que la gente vote en papelitos para ver si hacen estallar a los presos. La votación más tensa de la historia, sin duda, y rápida. En el mundo real lo más probable es que uno o los dos barcos hubiesen reventado. Pero bueno, al menos sirve para desmontar la tesis del Joker, que las personas traicionan sus principios morales en situaciones de presión. Con Dent funcionó, pero con presidiarios peligrosos no. Po vale. Aunque creo que este personaje no pulsa el botón no por principio, sino por miedo a ser el único en cargar con las consecuencias. Mejor que lo haga otro, qué cojones. El Joker está en un edificio en obras, con sus esbirros y con los rehenes que había acogido del autobús del hospital. Batman logra localizarle gracias al superordenador de Industrias Wayne, que convierte las señales de los móviles de todo Gotham en un enorme sonar. Que por cierto, si Fox no estaba involucrado en este proyecto, ¿quién ha ayudado a Wayne a construirlo? ¿Lo ha montado él solo? ¿Y por qué se enfada Fox? ¿Qué pasa? Espiar con el móvil está mal, pero construir putos tanques urbanos está correcto y también secuestrar chinos. Volviendo a la escena del edificio, Batman entra dentro y descubre que los que parecen esbirros armados son en realidad rehenes, y los SWATs están a punto de entrar y cargárselos. En vez de usar su supertecnología ultrasonica para llamar a Gordon y decirle que pare el asalto, Batman opta por la mejor opción posible, darse de hostias contra policías y esbirros a la vez. Luego ya logra encontrarse cara a cara con el Joker, se pelean y el payaso consigue tumbarle. Dudo mucho que el tipo sea tan fuerte y tenga tanto entrenamiento en artes marciales, pero bueno, le tiene atrapado, pero al ver que los tíos de los ferries no se han matado entre ellos, el Joker se saca de la manga un detonador extra. Si quieres algo tienes que hacerlo tú, ¿lo crees? Tranquilo, vengo preparado. Que no planea nada, que lo deja todo el caos, ¡cuánta hipocresía! Pero entonces Batman le lanza unas mierdas de la armadura de su brazo, que le pegan al Joker en la cara, pero rebotan. Vaya, eso se contradice un poco con el principio de la película, donde el mismo artilugio se clava en un armario de metal. Al final el Joker cae al vacío, pero Batman decide salvarle la vida, con lo peligroso que es, no sé yo si es lo más inteligente. Pero bueno, el Joker le chiva a Batman el final de su plan maestro. Harvey Dent, o lo que queda de él, ha secuestrado a la familia de Gordon. ¿Por qué dos caras la toma con la familia del comisario? Le acusa de no haber podido rescatar a Rachel y de haber estado jugando con Batman a los justicieros en vez de luchar contra la corrupción de su departamento. Y también culpa a Batman por causar tanta desesperación en los mafiosos que no les quedó otra que recurrir al Joker. Me parece una excusa un poco mierder, que sí, que en la peli está justificado, pero eso no quiere decir que sea coherente. De todas formas, lo de Gordon también es para darle de comer aparte. Los dos sabían que Werch y Ramírez eran sospechosos de corrupción. Trabajas con escoria como Werch y Ramírez y me vas a decir... Y Gordon dice... Si no trabajara con polis a los que investigó mientras se hacía un nombre en asuntos internos, estaría trabajando solo. ¿Tan pocos policías hay que tu única opción es trabajar con dos corruptos conocidos? Mejor solo que mal acompañado, y más si se van a dedicar a torpedear todo tu trabajo. Siguiendo con la escena, Batman aparece y se lanza por Dent, tirándolo por el hueco de un edificio. Aquí ya su ética da igual, y dos caras se pega la leche del siglo y muere. La cosa es que que el caballero blanco de Gotham haya ido matando a gente queda muy feo en los periódicos, y elimina la esperanza para una sociedad mejor. Así que Gordon y Batman toman una decisión. Que el superhéroe cargue con las culpas de esas muertes. Pero, ¿a qué muertes se refiere? Gordon habla de 5 asesinatos, pero yo solo cuento 3. El primero es Wertz, y después supuestamente Maroni y su chofer. Porque a Ramírez no la mata, solo le da un puñetazo. Siendo así, ¿que esa gente tampoco era una santa? ¿Para qué Batman decide autoculparse por unas muertes cuando tienes el mejor chivo expiatorio del mundo, el puto Joker? Que le echen la mierda a él y fin. Vale, el lugar está rodeado de polis por conveniencia del guión. ¿Has traído a tus polis? Solo saben que hay un problema. Y el Joker está detenido. Pero siempre puedes decir que vino un esbirro del Joker y lo mató y de alguna forma escapó. No creo que nadie ponga pegas a esa versión. En el desfile el Joker y los suyos también estaban rodeados de polis a plena luz del día y también escaparon. O también puede decir que Dent se suicidó, yo que sé. Toda esta situación la veo demasiado forzada. En serio, ¿qué ganan culpando a Batman? ¿Qué motivos tendría para asesinar a Dent? No es precisamente coherente. ¿Para qué salvar una esperanza cargándote a otra? Porque para muchos Batman es eso, una esperanza. Y ahora ya no hay ninguna. Además, que un superhéroe jodido de capturar como Batman se convierta en un asesino, ¿no sería mucho peor a nivel social? La gente tendría miedo, no esperanza. Además, hay que recordar que Coleman Reese todavía conoce la identidad de Batman. ¿Por qué no le preguntan a él? En fin, da la sensación de que preservar la moral de una sociedad entera solo depende de la pureza de Harvey Dent. Y que la gente es incapaz de soportar la verdad. Pero creo que el mundo es más complicado que eso. Sin embargo, a pesar de sus fallos e incoherencias, El Caballero Oscuro me parece una película muy buena. Bastante sobrevalorada, eso sí. Pero con una interesante reflexión sobre la justicia, con grandes escenas de acción y con un villano tan carismático que es capaz de ensombrecer al protagonista, al mismísimo Batman. Hace que estés dos horas y media pegado a una pantalla, y eso muy pocas películas lo consiguen. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.